Para el sector electrodomésticos van a ser cuatro artículos, televisores, celulares, heladeras y lavarropas. Esto es por ahora, decimos por ahora porque estamos insistiendo desde la provincia con varias cuestiones. En primer lugar habíamos planteado, junto con las dos cámaras de comercios minoristas de electrodomésticos y de artículos para el hogar, que se puedan plantear a las pymes, lo cual se logró también con la fuerza de CAMI y las entidades. Entonces, luego también habíamos planteado que se incluya al sector de muebles, de colchones y también ampliar en el caso de refrigeración o ventilación, el tema de ventiladores. Esto pensando también en lo que es la provincia de Santa Fe. No solo que estos comercios venden dentro del mismo local muebles, colchones y electrodomésticos o artículos para el hogar, sino que también tenemos una vasta industria en la provincia de Santa Fe para poder encadenar a ambos eslabones. Así que esa parte la estamos esperando, pero lo importante es que ya entró en vigencia. Estamos haciendo una fuerte difusión para que el comercio local que se pueda adherir a Hora 30. Se calculan unas 180 pymes de capitales locales, de capitales santafesinos a lo largo y ancho de la provincia, que podrían acceder a esto. Obviamente hay que hacer una inscripción con pasos muy sencillos a través del portal de autogestión del Ministerio de Economía de la Nación, que bueno, eso también lo estamos difundiendo, a la par de que estamos difundiendo también al consumidor algunos consejos a la hora de asumir un compromiso de plazo como son 30 cuotas, porque hay otra problemática que tenemos en la Argentina que es el sobreendeudamiento. Por eso hoy se calcula que estamos en el orden del 10% recién de las empresas que se están adhiriendo. Consultarlo también por las tasas de interés que van a tener estas cuotas. Esto es 48%, sensiblemente menor a lo que son las tasas de referencia del Banco Central. El Estado Nacional estipula o estima una inversión del orden de los 100.000 millones de pesos para volcar en estos subsidios de tasa, porque hay también un compromiso de sostenimiento del precio durante los próximos 60 días, con la posibilidad de ser prorrogados por igual cantidad de días ya pasando al año 2023. Y esto es importante, por eso la semana que viene, a partir de la semana que viene, dando una semana de adhesión y de que comience a funcionar el programa, vamos a empezar a fiscalizar, al menos en las principales ciudades, el cumplimiento del programa Hora 30.